Hoy tenemos en el área de artes visuales a Omar Chacón Rodríguez de Moravia. Él es un niño que nos va a mostrar sus dibujos. Invitamos a profesores y profesoras de todos los centros educativos del país y a quienes tienen a cargo las direcciones que motiven a sus estudiantes a que el Festival Estudiantil de las Artes se mantenga vivo en este 2020. Hola, soy el estudiante Omar Leandro Chacón Rodríguez de la sección 51 de la Escuela Platanares. Hoy vamos a hacer un dibujo de Berlín de la Casa de Papel. Aquí concluimos con el personaje de la Casa de Papel, conocido como Berlín, Andrés Foyosa. De los Tres Chiflados. Tom Hardy de Venom. Elvis Presley. Stanley. Hall Hogan de la WWE. Don Ramón del Chavo del Ocho. Pink. The Walking Dead. Abraham. Thor. Caricatura. Él es Robin Williams. Jack Nicholson. Batman. Tom Richmond. Y los de Attack on Titan. Eren. Y Eren. Eren.